Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo gameplay del Caballero Oscuro. ¿Por qué subo esto? Y no subo, por ejemplo, Camino a la Espada, que lo tengo ahí un poco quieto. Porque simplemente este gameplay no va a ser muy largo y para lo que tengo planeado hacer, pues he pensado que este sería la mejor opción. Tampoco he podido subir a Assassin's Creed, bueno, es que no he podido grabar nada. Quería decir que estos días me ha venido una pequeña recaída de mi recuperación, vamos, de mi enfermedad. Hasta dentro de un mes todavía más o menos o por ahí no voy a estar bien del todo, entonces, bueno, no quiero aventurar. Pero por lo pronto he tenido que estar una semana malo y, bueno, por eso digo que no quiero aventurarme a decir cuándo podré estar de vuelta con normalidad. Pero sí, parece que otra vez me va a joder esto. Así que nada, voy a grabar cuando pueda y ya está. Y hoy pues voy a grabar esto. Pues aquí estamos con el Caballero Oscuro, el segundo gameplay. Que por cierto, tengo una idea para una intro bastante chula, tanto para este como para el Camino de la Espada. Ya lo veréis, va a ser una sorpresa. Bueno, me conseguí una maza mejor, pude encantarla porque tuve la suerte de que me encontré de trampa del alma. Y mira, oye, pues para ir llenando gemas del alma, pues eso. Me encontré este arco, un arco élfico. Todavía no puedo mejorarlo mucho. Y como estoy casi, vamos, todavía no tengo dinero suficiente para comprar la casa en Carrera Blanca, que la necesito como el comer, pues voy a hacer una misión que me va a dar bastante dinero. Y de paso voy a conseguir un arma encantada que ya veré lo que hago con ella. De compañero llevo a este, Farendal, que lo encontráis en... Bueno, de hecho tengo que ir a Cauce Voscoso ahora. Y... ¿Por qué lo llevo? Ahora lo veréis. De hecho voy a ir andando, voy a ir a pie. No, no voy a ir a pie. No voy a ir a pie porque tengo que hacer una misión y quiero terminarla hoy. Conseguir la garra de horada, porque bueno, he hecho la misión de conseguir esto. El... Vamos. No me acuerdo si la garra dorada la conseguías en la misma mazmorra que el Fush. Pero vamos, que he conseguido la garra dorada y ahora se la voy a devolver al dueño. Farendalos lo encontráis aquí, tenéis que hacer una misióncilla muy corta y os puede seguir. Normalmente va con arco. Yo, bueno, me lié a robar, robar y robar armas. Robé armas élficas y bueno, este mandoble élfico, como yo no lo iba a usar porque voy a maza y además de una mano, se lo di a él para que me lo llevara, porque todavía no tengo casa. Y me encontré con la sorpresa de que se lo equipo. Tal vez no sea muy efectivo, pero es que no lo puedo dejar en otro sitio. Y no lo puedo vender porque es robado y todavía no ha empezado la misión del gremio de ladrones. Que la empezaré después, cuando la encuentre un poquillo mejor. Así que vamos a devolverle la garra dorada. No sé por qué voy con las armas fuera, por cierto. ¿Era aquí? No, la posada no. Es en la tienda. ¿Dónde estaba el mercader? Era... Comerciante, sí, eso. El que tiene la voz de Mer, de... The Walking Dead, pues es. Perdón. Pues he tenido unos días jodido jodido. Estoy, vamos. No sé lo que has oído, pero en el comercio de cauce boscoso... No he oído nada, la verdad. En el comercio de cauce boscoso encontrarás... Sí, hemos sufrido un adorno de oro macizo con... ¿Lo has encontrado? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está. Es extraño. Parece más pequeño de lo que recordaba. Sí. Devolveré esto a donde pertenece. Nunca lo olvidaré. Nos has hecho un beneficio, mi humana y a mí. Y ahora este me da dinero, creo. 800, pues mira. Pues... Más que tengo para mi casa, ¿no? Una manza de hierro, una espada cero... Cofre... Y nos vamos. ¿Qué misión vamos a hacer? No sé si os sonará... Al Alba. La de la luz de Meridia. Que te dan la quebrantadora de amaneceres. Ya la hice con Alain, la maestra de espadas. Pero no la grabé. Y como ven a este personaje, necesito dinero. Pues digo... Pues la voy a hacer. Que dos mil de oro seguro que la consigo allí. Por lo menos para conseguirme la casa me va. A ver, ¿dónde...? Era... Eran varios, creo. Pues de Meridia. Aquí está. Pues... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué lío me hago con el mando, en serio? Como jugar en PC no hay nada, ¿eh? Esta piedra... Muy rara. Bueno. Pues... Nada. Vámonos para allá. ¿Dónde era? La luz de... Coño, aquí. ¡Uh! Lo tengo muy lejos. Soledad, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como tenemos algo de dinerito... Y es que está el quinto, coño. No puedo ir andando. O sea, es que... Os aburriría totalmente. Y además el gameplay duraría... ¡Uff! Y no haría la misión. Es que... Ni de coña. Pues eso. Voy a ir a... A caballo. Bueno, a caballo. En carreta. ¿Dónde he dicho que era? Soledad, ¿no? Sí. Este es el hacha... De los compañeros. A ver. Ahí está. ¡Horland! Sí, Horland. ¡Ostras! Me voy a... Me voy a asegurar, ¿eh? Antes dejadme... Soledad, sí. Me pilla un poquillo lejos todavía, pero bueno. Vamos a ver cuánto me cobra por ir a Soledad. ¡Vente de oro! Coño, pues sí. Me cobra más barato que... Que ir a otros sitios más lejos. Por cierto, tengo que explicar... Una cosa... De las habilidades... He cambiado algunas perks. Que expliqué en el siguiente vídeo. No me acuerdo ahora cuál es cambio del todo. Pero en armadura pesada metí bastante la pata al explicarlo. Porque no me acordaba bien del efecto que hacía... Claro, como llevo tanto tiempo con lo de armadura ligera. De la maestra espadas. No me acordaba... De que... Toda esta rama, aparte de que para Sigilo estaba mejor... La armadura no pesaba nada y tal. Entonces... Esto, bueno. Lo he amortiguado con una chorrada. Bueno, te puedes salvar. Y esto es una chorrada porque yo no voy a pegar a puños. Pero oye, sí que... Me vendría bien esta. Así que subiré también esta parte de la rama. Y... Esta última perk no la subiré. De las demás perks... No me acuerdo qué cambio se dice, pero vamos... Ya digo, cuando... Lo iréis viendo. Ah, y en magia, vida y... Vamos, magia, salud y aguante... Probablemente lleve 200, 500 y 400. Iba a decir 800. 800 es todo. Porque yo lo quiero acceder a lo clásico, a nivel 81. Sí, o no. La armadura pesada... Tengo una perk todavía para dar. Y he pensado... Darla aquí. Pero es que... Bueno, sí, venga. Bueno, a ver. Tenemos que ir... Para allá. Vamos a guardar. Qué pena que no tenga guardado rápido. En serio. ¡Ugh! Cómo me mata. Necesitamos dinero. Somos un paladino oscuro. Paladino oscuro sin dinero. Sin dinero. Mira. Vamos a usar la antorcha. Que para algo la llevamos. Así le damos cierto rol. Además... Me puedo cubrir. Y puedo quemar, también. Mira qué chulesco. Ah, no puedo caminar... Mirándome a mí mismo. Mira, vamos... Es como cuando... Los corredores estos de las olimpiadas, ¿no? Ya sé que no hace gracia. Pero me ha recordado. La verdad. Esto le da como... Como así, como... Esto de que mire hacia... Cía donde apunto. No sé. Le da como una sensación de que... Está observando, explorando. Sí, está guay. Por supuesto, con este personaje... Haré bastantes misiones de Aedricas. Hay una en cuestión que me interesa bastante hacerla. Que es la de la maza de Molagval. Eh. Por ahí. Uf. Lo tengo jodido. Trash. Espérate. Vale, sí. Podría subir... Bueno, pues... La maza esa que digo... La de Molagval. Es una maza de Aedrica. Tiene buena pinta, la verdad. Y oye, podría estar... Podría estar interesante. Floazo de montaña. Opa. Opa. Además, tengo que... Buscarme un acompañante más digno. Bueno. Esto, vamos. Necesito subirme algo. Para andar bien ese. Lo que sea. Mira. Vamos a ir... ¿Qué coño es eso? Ahí va. Bueno. Tiene rayos. No me fío porque la magia de rayos es muy jodida. Y eso que soy resistente... A la magia, eh. Quedaos con eso. No llevo ningún amuleto ni ningún anillo de nada. Todavía no he encontrado nada así interesante. Y no me he decidido por cuál llevaré. Así que de momento... Vale, vale. Vale, vale. Venga, Faren, dale. Dale caña. Yo también le voy a... No. Mmm... Es un argoniano. Pero... ¿A quién ataca? Hijo de puta. ¿Está atacando a mí? ¡Guau! Que no me queda claro, eh. ¡Guau! ¡Faren, Lala! ¿A quién coño está atacando? ¿A quién es el dragón? ¿A quién es el dragón? Mmm... Sí, recuerdo que... Este poder... Claro. Voy a intentar acercar como en sigilo, ¿no? No, en cuanto me acerco... ¡Qué hijo de puta! ¡Poder, joder! Vale, pues... Pues como no puedo acercarme... ¡Joder! Nada, tío. ¡Oh, oh, 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 oh! Y lo malo es que los rayos... Me joden la magia. También. Mmm. ¡Oh, mira! ¡Qué bien! Por lo menos... Para aguantar... ¡Joder! ¡Caguen! Ahí. Tío, es que me quita... ¡Venga, venga! ¡Joder! Nada. Me he quedado sin... Mira, pues... Te vas a cagar. Te vas a cagar. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Cabrán! ¡Uh! ¡Aumento de nivel! Bueno, espérate. Venga, sí. 220... Es que tengo... Es que me follan. Hombre. Aquí me puedo dar para quitar más. Esto ya llegó uno. Me interesaría, sí. Venga, sí. Joder, puta. Ya estás. Tío, pero... Ya está, ya está. Cabrón. Está muerto. Joder. Por esto. Joder. Pero cómo me mete tanto. ¿Y Farendal? No me jodas. No. Farendal. Farendal. No me jodas que te has muerto, Farendal. Eso me jodería bastante que se me muriera Farendal. Ah, no. Bueno. ¿Por qué llevo a Farendal de colega? Pues yo os lo voy a hacer. Voy justo detrás de ti. Te enseñaré lo que sé. Si le dais que os enseñe esto... Vamos. Lo que queráis. Os podría hacer una demostración. Sí. Bueno, mira. Le dais, ¿no? Le dais los cinco niveles. Te arquería. Bueno, ¿qué coño? Venga. ¿Vale? 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 Así hasta cuarenta y tres. Oye, Farendal, que te tengo que pedir algo. Muchas gracias, tío. ¡Hala! Y seguimos. Y por cierto, me da la impresión... Que es muy difícil. Joder. Sí que me mete en caña los magos. Y eso que tengo resistencia mágica. No sé. No sé si tendré alguna enfermedad o algo. Efectos activos. No, no tengo nada. Bueno, a ver. Creo que era por ahí, ¿no? Bueno. Se ve que todavía... Todavía la maza no hace lo suyo. Bueno. Contempla las ruinas de mi templo. Así de veleidosa es la constancia de los mortales, sus costumbres y sus corazones. Como odio... Farendal. Como odio las interferencias que salen con la capturadora. Por culpa de la instalación de luz de mi casa. En serio. Que sí, que sí. Ahora lo flipamos un poco. ¡Guau! Sustituye la luz. No viene muy bien con mi rol de paladino oscuro. Pero bueno. Pero bueno. En realidad esto es una misión daédrica, creo. El negro ron de Malcoran profana mi capilla con infames corrupciones, atrapando almas perdidas en la estela de esta guerra para que acaten sus órdenes. No parece que tenga mucha elección Una única bella puede desterrar la oscuridad de todo el vacío Mi luz, ah, pero si obras con sensatez harás Ahora vete, debes reclamar el artefacto Bueno, le dan una recompensa, un artefacto, así que bueno ¿Por qué no? Enviaré un rayo de luz Guíala a través de mi templo y sus fuerzas Sí coño, bájame ya Ué, caída libre Pero Meridia me protege Así que no me mato Vale, esta luz, bueno, ahora abre Que por cierto es, no se puede tocar, Farendal Vale Qué oscuro está todo, ¿no Farendal? No me gusta Farendal como acompañante Pero os quería enseñar eso Y además como todavía tienes mis cosas, pues no puedo cambiar Ven No puedo cambiar de compañero Lo equipe con una armadura así, ligera que vi por ahí Pero el compañero ideal es Lidia Además como aquí consigo una espada Lo más seguro es que se la dé a ella Porque ella va a espada La guarda automática Vamos a darle caña Ya digo, el gameplay va a ser cortito porque no me encuentro muy bien Y si yo no me encuentro bien Si yo no me encuentro bien Los vídeos no salen bien Y si no salen bien ¿Para qué los voy a hacer, no? Lo importante es que todo salga bien Y que apetezca verlo ¿Veis? El oro que tiene Por eso me encanta esta misión Porque es que te forras Entre esto y la mina La mina de mi último gameplay Vamos, del cuarto gameplay Del camino a la espada Es la leche Bueno, vamos a ver Aquí empieza todo Pero me dejaba una puerta Pero yo pensaba que tenía que ir por ahí Pues vamos A ver qué Ah, vale También tengo muy pocas ganzúas Ah, por ir apurado Ah, no Entonces Ok Una palanca ¿Qué coño he accionado? Ah Vale Veinte de oro Espada afilada nórdica antigua No me interesa Bueno Vámonos Sí que es verdad que hay como un aura oscura Al entrar Pero solo entras Claro Si estuvieran todas más morras Cágate Bueno Vamos a ver No es lo mío ir a Sejiro, eh Con este tipo de personajes Pero coño Ya hemos visto lo que quita el otro capulla Vale ¿Veis? Pues Esa luz Tiene que ir recorriendo Todo Toda la mierda esta Y bueno Nada por aquí Un cadar profanado Que tiene Un montón de oro Ahí hay otro Joder Ya digo Te forras Ah Por cierto Es muy probable Que empiece La misión de Dragonborn Con En el próximo gameplay Del camino a la espada Pero no va a poder empezar Desde el principio justo Porque los primeros NPCs Ya me salieron Que te salen involuntariamente Y además Tuve que viajar allí Para una cosa A A Morrowind Vamos Pero vamos Que no he hecho Ningún objetivo De la misión Así que igualmente Pues Esto no pinta bien Uff Uh Viene ahí mucha gente Y Farendal No es un buen tanque Y no sé si No sé si son débiles Adamancia o algo No puedo voltearme Qué buena La banda Bueno 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 Todo bien ¿No? ¿Cuánto voy a hacer? Mira Pues no No me interesa Y por allí ¿Qué más? Bueno Como no se acercan ellos Pues yo tampoco Ay Pero si eres un arquero ¿Qué? No te acerques Quieres un arquero Cabrón No Uy Ahora Ay Cómo me he De aquí Carga la arma Ay Espera una mano Va en pelear Nada A ver Nada por aquí Nada por allá No hay cadáveres Vale Caen bien Caen bien No son muy resistentes No me dan muchos problemas Pero el El tío ese Sí que me va a dar problemas Vamos a ver Qué hay por aquí Una gema del alma Libro estropeado Libro estropeado No sé qué No sé cuánto Y por aquí creo que había un cofre No me acuerdo ¿No? No, no hay nada Ah, vale Para que pase algo Una vacía Cuatro de oro Me acuerdo cuando La primera vez que Ué La primera vez que jugué a Skyrim Quería romper esas tablas Para pasar La primera vez que vine aquí Bueno Y que llevaba poco tiempo jugando a Skyrim Me ha visto Mientras no haya ningún mago Meten, meten Hostia, es bueno Vale Pues te cae No Se he caído Vale, cabrón Y ahora Coño ¿No puedo pasar? Van en dar, tío Vaya que esto Vale Vale Ya está Ah Desde luego Me encantaría jugar en PC Pero aparte Que no tengo el juego para PC No tengo un buen PC A ver Tengo el juego para PC Pero Ya me entendéis No es No es original La verdad No descargué para probarlo Y tal Pero bueno Oye Si recargamos el El arma Vale La insignificante me vale Y así puedo seguir llenando más almas La guardo Y la saco Ahí Ahora brillo Bueno La verdad es que Me vendrá bien la perk esa de De capturar almas Con las almas vinculadas Eso estará guay Ah, bien Esta parte era jodida Creo Muy listo tú Parece Coño Coño Pedazo de martillo Tiene el cabrón Perdónadme Si se oye un poco mal hablado Venga Cambia ya las putas armas No Oye Tío No se desequilibra ¿O qué? Alma capturada No ¿No está encantado? Me había parecido ¿En serio? Bueno Pues nada A ver La luz Va Ahí Espera Hay otro más Ahí está No da igual Vamos Ah, míralo Ahí Qué bien se esconde ¿No? ¿Por qué oyes? Hijo de puta Gracias por La armadura pesada Anda, mira Esto va así Anda Pegar con el escudo También me También usa las cargas De la maza Tócate los huevos No, 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 no No te quedes ahí pillado Vale Un duelo de arcos Pero antes Ahora he hecho Que también voy a arco ¿Eh? Aquí, cobarde Vas a salir por ahí Míralo Míralo Ay, pájaro Eh, pero ¿dónde vas? No, pues nada ¿Eh? Me tengo que mover más No Párendas Tú estás haciendo algo Sí, porque Yo no le estoy dando Ni una puta flecha A la Satada ¿Eh? Toma Toma por culo Uy, uy, uy Es que me quemo con la luz Sí, es que No sé si lo sa... Tendría algo para desencantar No Bueno, pues nada Vale Adiós Estaba a punto de romperse Vale A ver Vale Ah, flecha orca ¿Cuántas flechas orcas tengo? ¿Por qué me suena? Enana Orca Doce Pero las enanas Sí que me suelen Bastante No sé Esto no lo quiero Esto tampoco No me voy a equipar la flecha enana Y cuando se me acaben Se me equiparán automáticamente las Las estas Vale Ahora tenemos que ir Allá Pero por aquí no es Espérate Espérate Voy a tener que dejarlo ya porque no me encuentro bien del todo. Terminaré esta misión en solitario para no seguir con lo mismo después y nada. Es decir, al próximo gameplay haré otra misión porque esta es un poco aburridilla y no ofrece mucho. Pero menos ya sabéis que aquí se consigue bastante dinero, en cierta medida del camino de la luz de Meridia. Y nada, lamento tener que cortar tan pronto, pero es que eso esto o lo hago mal. Así que nada, lamento las molestias y nos vemos en el próximo gameplay.